Música Disculpen, es esta la casa de la señora Tula Altacasa Si, es la casa de ella, pero es ella que ahorita la señora no está Y le voy a ser franca, es ella que hoy dinero no se debe Porque yo le ofrecí a la niña Tula Altacasa para que pagara el agua y la luz Así que hoy no debemos, señor No, señora, yo no vengo a cobrar acá Yo ando buscando a una tal Hortensia Céliver y a una Josefina Flores ¿Ah, sí? ¿Y como para qué las quería ella? Es que mi jefe, Don Roque Sánchez, quiere contratarlas a ellas para un trabajito y con muy buena paga Ah, de ver, ya cambian las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿y a dónde es la casa que tenemos que ir? Pues la ropa que tenemos que lavar, ¿o qué? Si gusta, acompáñenme Ah, vaya, voy Sí, díganme Vamos, vamos Vaya, Don Roque, aquí están las señoras que nos lo trae Mire, señor, si usted es lo que se quiere hacer hombre con la sirvienta, pues búsquese una gallina porque nosotros somos dignas, fíjese Mira mamarita, me han dicho que son muy inteligentes y por eso las quiero contratar Y nos podrías decir cuál es el bendito trabajo porque te voy a decir una cosa, los otros peparechas no somos, somos mujeres bonitas Mira mamarita, miren mamarita, solo quiero que me hagan acompañar a sacar un piso al banco y después nos venimos a la casa y comienzan su trabajo Bueno, sería que así ya cambia la cosa Me han dado muy buenas referencias sobre ustedes, son muy buenas, listas y calientes Uy, pero, pero ¿y quién me ha dado esa referencia? La cuiria No Y, Chalillo, ¿y qué estás haciendo, abogadía animal? Pues ya ves, Hortencia, me conseguí un trabajito aquí de mayordomo con Don Roque y por eso la recomendé a usted Me dice, Chalillo, que son muy buenas para trabajar, por eso les contraté Mmm, pero bueno, miren, la verdad es que sí, nosotros somos cachimbosas, pero eso sí, ya le dijo a este baboso de que nosotros pagamos tres dólares al día, trabajamos para con nada Don Roque Y también nos tiene que dar el almuerzo y la dormida esa fuera, es ella que nos va a estar dentro de la casa en la dormida Ay, por eso no les preocupe, parque animal, es que yo ya hablé con Don Roque, ya le expliqué y él ha aceptado todo ¿En qué les puedo servir, señora? Tencha, levántame Ay, espere, pues sí, Don Roque Puta chica, esta como que es piedra Mamacita, échame todo el dinero aquí ¿Me permites tu libreta de ahorros y el Duby, por favor? Aquí está tú, mamadita, apúrate Mira, José, tina, ya viste el gran puente que remanezca este viso Ay, mira, Tencha, ya babote, garañona, garga, hombre ¿Cómo vas a creer su cin, si es un cipotillo, hombre? Y además que ni, ni, ni siquiera lo has visto chulón Estúpida, es la gran puente pistola que se maneja ¡Gran poder de Dios! Ten que bajarme ¡Vámonos! ¡Elimínenla! ¡A la tos! ¡Ja! ¡Cállate, mi cuaraña, orejo! Porque entonces ahora, póstalo a buscarte José, tina, manos a la obra ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.